El uso de las piscinas municipales de Zaragoza ha aumentado un 20% hasta la fecha. El Ayuntamiento se muestra optimista con las cifras, estiman que se llegarán a los 900.000 usuarios. Sin embargo, lamentan la falta de inversión en mantenimiento de las instalaciones con las que se han encontrado. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, lo que me estoy encontrando es que hay una falta de inversión histórica en las instalaciones deportivas, que eso ha venido provocando un problema en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, el balance sería que tenemos muchas instalaciones y buenas instalaciones, que somos una ciudad, yo pienso, privilegiada respecto a otras en este sentido, pero que lo que nos hemos encontrado es que lo que ha faltado es dotación económica para mantener estas instalaciones en el estado inicial en el que se encontraban. La Granja, el Actur y Delicia son las tres instalaciones que más usuarios han recibido. Por otro lado, los vecinos de la Almozara han reivindicado una piscina municipal en su barrio y Jara asegura que el problema llega con el Parque Deportivo Ebro. Nosotros confiamos con que eso pueda tener una solución y lo que sí que podemos anunciar es que no vamos a tener capítulo de inversión para hacer otro club deportivo más en la ciudad. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a intentar es, como decía, el Parque Deportivo Ebro, el ver si puede ser y volverlo a su posición original anteriormente y luego se pueden establecer negociaciones con otro tipo de instalaciones privadas. Zaragoza cuenta con 22 instalaciones deportivas municipales. Esto, junto al calor que ha hecho, hace que este año la temporada esté siendo todo un éxito.